Tenemos una desconexión entre las habilidades que está formando el sistema educativo y las necesidades de las empresas, realmente. Entonces, tenemos forzosamente que encontrar un modelo educativo que responda a estos cambios. Y tenemos un cambio fundamental que es el cambio del paradigma del modelo del trabajo. Pasamos, como decía, de un modelo generalista a un modelo especializado donde las herramientas ya dejan de ser los martillos, los inceles, el mazo, no sé, hacer directamente la tecnología, las TICs, el dominio de la robótica, la automatización, el mantenimiento de todas estas funcionalidades. Entonces, como ya hemos visto que está sucediendo, o que veremos, en los países, vamos a decir, más desarrollados, ¿no? Hay un abandono de los oficios calificados, de la industria artesanal, de operadores de maquinaria, hacia una profesionalización de todo lo que tiene que ver con la automatización y las tecnologías de la información. Gracias. Gracias.